¡Suscríbete al canal! ¿Qué son los medicamentos de alto costo o de alto precio? ¿Quién los tiene que financiar? ¿Quién los tiene que prescribir? Y hay un debate que es aún más complejo todavía. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo un médico o un grupo de médicos, un paciente o su familia, tiene que seguir sometiendo o sometiendo al paciente o sometiéndose el paciente a tratamientos ante la eventualidad de la muerte segura? Algunos de los temas que vamos a tratar esta noche aquí en 3356. Pero arrancamos con un informe. Uruguay es uno de los pocos países que financia en forma universal todos los medicamentos de alto costo cuya efectividad curativa esté fehacientemente comprobada y por tanto estén ingresados en el formulario terapéutico de medicamentos. Desde 2005, por disposición legal, los tratamientos con medicamentos de alto precio se agregaron a la cobertura del Fondo Nacional de Recursos y se encuentran incorporados por el Ministerio de Salud en el formulario terapéutico de medicamentos, indicándose en él mismo las patologías para las cuales la autoridad sanitaria los incluyó. Los medicamentos se entregan directamente al beneficiario o son enviados a la institución médica que otorga la cobertura de asistencia al paciente, quien se encargará de su conservación adecuada y administración. Esto sucede desde hace 12 años, cuando a partir de la reforma del sistema sanitario, los medicamentos de alto costo comienzan a ser financiados por el Fondo Nacional de Recursos, Actualmente, el Fondo Nacional de Recursos financia cerca de 50 principios activos, según informe del propio fondo. El formulario terapéutico se revisa anualmente y se van incorporando aquellos medicamentos que tengan evidencia, que no estén en etapa de investigación y que su relación costo-efectivo sea sustentable. Desde diciembre de 2015, funciona una ordenanza creada para considerar situaciones puntuales que se generan a partir de la judicialización del acceso a los medicamentos que no están incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. Si bien no existe consenso respecto a la definición de medicamento de alto costo, el precio parece ser lo que lo define inherente, ya que todos los medicamentos que integran esta categoría comparten, como determinante unánime, el excesivo esfuerzo económico que conlleva su adquisición para los pacientes, los prestadores y el sistema de salud. Otro aspecto que es importante es que se comercialicen como productos farmacéuticos exclusivos, muchas veces monopólicos, protegidos por leyes de patentes. La Organización Mundial de la Salud opta por reconocer que no hay una definición precisa de los medicamentos de alto costo, ya que el factor precio no puede ser el único determinante, porque se debe tener en cuenta la demanda y el uso de los medicamentos en cuestión. De hecho, algunas de las definiciones que se han desarrollado, además de los componentes cuantitativos como el costo en función del ingreso familiar o del ingreso país, han incluido componentes cualitativos como los utilizados en el tratamiento de enfermedades de alto riesgo vital, gran repercusión social o enfermedades de baja frecuencia, medicamentos huérfanos, nuevos medicamentos. Quedó presentado el tema, señores, algunos, un pequeño agregado con respecto a esto que ustedes escuchaban recién. Por ejemplo, solamente el precio deberá ser lo que defina a este tipo de medicamentos o vamos a incorporar otras variables en la mirada que tengamos sobre este asunto. Algunos de los temas que repito van a estar en las mesas de este programa de hoy. Arroba 3356 es el Twitter de nuestro programa para que se empiecen a comunicar con nosotros a partir de este momento. El primer invitado, el que vamos a tener en el próximo bloque, es el doctor Miguel Fernández Galeano. Hacemos una pausa y ya venimos. Señores, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Es un gusto recibir esta noche al doctor Miguel Fernández Galeano. Miguel, gracias por acompañarnos. Lo mismo digo. Te invito a ver otra parte del informe que veíamos al comienzo del programa que complementa algunos de los datos que teníamos y además también tiene la palabra del Ministro de Salud Pública hablando de estos asuntos. Lo vemos. Muy bien. Los organismos de evaluación de tecnología sanitaria en el mundo y también el existente en el Ministerio de Salud Pública lo que tienen como principio es realmente identificar cuáles son aquellas cosas que con el pasaje del tiempo realmente consolidan como evidencia y que son yo diría necesariamente incorporables a la canasta de prestaciones y cuáles son aquellas que no acumulan suficiente evidencia que todavía está en la etapa de incrementación. Y es muy importante comentarlo porque nuestra población es una población envejecida que vive más que tiene más enfermedades crónicas que la segunda enfermedad crónica más importante es justamente el cáncer muchos de los cuales cuando se detectan a tiempo se curan otros de alguna manera se tratan y pasan a ser crónicos eso implica justamente el gran desafío de ver que esa canasta de prestaciones tengan todos los medicamentos que curan todos los medicamentos que prolonguen la vida en un tiempo de alguna manera razonable y en tercer lugar aquellos que bueno si bien no curan si bien no prolongan la vida mejoran la calidad de vida el 30 de junio ingresó al parlamento la rendición de cuentas y casi inmediatamente se retomó la polémica por el financiamiento de los medicamentos de alto costo debido a un artículo de la misma en el que se señala que todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el ministerio de salud pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización agrega que la aplicación de este precepto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento si bien existe voluntad de los parlamentarios de todos los partidos en separar este artículo de la discusión presupuestal el tema que vuelve a ponerse en el candelero genera posiciones encontradas desde hace un tiempo considerable Miguel, antes que nada como veíamos en el propio informe no hay una definición clara ni siquiera los organismos internacionales definen con claridad el concepto de medicamento de alto costo pero sin embargo hay algunos indicadores hay algunos parámetros que se utilizan para medirlo en Uruguay básicamente ¿qué medicamentos se consideran medicamentos de alto costo? yo creo que básicamente y por eso en el año 2005 se incorporó la norma ya veníamos de varios años con los biotecnológicos lo que se llama medicamentos específicos que van directamente al órgano que trabajan de una manera muy específica en particular en oncología en inmunosupresión o sea hay un conjunto de medicamentos que al año están entre los 20.000 y los 60.000 80.000 dólares naturalmente que eso es alto precio pero también es de alguna manera algo muy difícil de sustentar para las familias y cuando se genera un modelo como el que tiene Uruguay desde los pocos países del único país de la región que lo tiene un modelo de acceso universal a los medicamentos también es la sustentabilidad del propio sistema y la sustentabilidad por lo tanto de la sociedad para abordar estos medicamentos de alto precio yo diría que el informe que acaban de presentar ustedes te lo dije fuera de cámara es un informe muy bueno muy abarcativo coloca los principales desafíos que tiene el tema pero omite una parte que me parece importante que la empecemos a mencionar porque si no terminamos discutiendo judicialización terminamos discutiendo el debate más jurídico del tema los laboratorios es el tema de los laboratorios y ahí aparece un elemento que es muy importante que es que en general el fundamento para que los medicamentos que son monopólicos tengan un alto costo es el costo de investigación claro hay varios estudios en el mundo que demuestran que entre el 80 y el 90% de los medicamentos de alto precio de alto costo en un año amortizan los costos de investigación hay otros que no que tienen periodos de amortización más largos pero si tomamos globalmente la industria del medicamento los medicamentos se vuelven rápidamente sustentables para quien invirtió dado que en un año de venta al precio que se venden hoy queda amortizado el costo o sea que hay una generación de recursos para la industria del medicamento que es muy fuerte y un segundo dato porque en televisión no tenemos todo el tiempo es el dato de que desde hace ya 5 o 8 años que la industria del medicamento ha sustituido ha desplazado a la industria de la guerra o a la industria de la aviación o sea la industria que tiene mayor margen de ganancia y por lo tanto la que más invierte es la industria del medicamento entonces hay una gran paradoja en el acceso en la provisión de un derecho humano de un bien público como es un medicamento como es la salud es donde se produce las mayores ganancias de mercado a nivel planetario eso me parece que es un primer elemento a colocarlo porque nosotros podemos discutir mucho adentro de un país como tratamos un tema podemos analizar desde el punto de vista ético desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico podemos analizar el tema del acceso a medicamentos pero antes tenemos que analizar quién es el responsable primero de este caos que tiene no solo Uruguay sino que tiene el planeta que es las ganancias realmente escandalosas de la industria del medicamento y creo que este tema hay que colocarlo sin ningún tipo de cortapisa y a ver habiendo organizaciones mundiales que nuclean a los principales países del mundo a todos los países que coordinan políticas sanitarias que trabajan en materia de políticas públicas de salud en el mundo entero ¿por qué no se ha podido de alguna manera ponerle algún tipo de barrera a estos laboratorios para intentar de alguna manera que el trabajo que ellos hacen que nadie va a dudar que es un trabajo que tiene un costado que necesitamos que necesitamos pero tiene otro costado que es estrictamente el del negocio no termine impactando en las cuentas públicas de los países bueno ahí tenemos varios temas hay un tema que tiene que ver con todo el tema de las patentes y la discusión jurídica internacional compleja del tema de las patentes sobre el cual evidentemente hay todo un debate para que no haya una limitación en función de las patentes al acceso a los medicamentos en eso hay un conjunto de herramientas que en el mundo se han puesto en marcha para resolver el problema el segundo tema es la compra conjunta yo siempre cuando hablo de este tema me gusta poner el ejemplo de las vacunas las vacunas son tecnologías absolutamente también que exigen una gran investigación exigen un gran desarrollo tecnológico exigen inversión sin embargo el precio de las vacunas se ha vuelto sustentable ¿por qué? porque un día frente al gran tema del acceso universal a la inmunización que fue lo que cambió la historia y cambió la expectativa de vida hubo un mecanismo por el cual los organismos internacionales tú lo decías la OMS en el caso a nivel mundial y la OPS la Oficina Panamericana de la Salud el lugar en el cual hasta hace un tiempo estuve trabajando yo eligieron el camino de la compra agrupada de ser grandes compras garantizar acceso universal a las vacunas y por esa vía resolver el tema de bajar los costos te pongo un ejemplo concreto porque en esto hay que hablar con mucha claridad Uruguay cubre aproximadamente 800 mil personas entre niños adolescentes y las vacunas que precisan los adultos con inmunización el costo de las vacunas hoy es el total de las vacunas para cubrir a 800 mil personas es el 15 el 18% del costo que hoy Uruguay invierte en medicamentos de alto precio o sea que para cubrir a una población a todos los niños toda la cobertura y en un país que no hace ningún tipo porque cuando se habla del tema de Uruguay como es respecto es un país garantista en materia sanitaria y garantiza todas las vacunas que hay algunas que no están en la mayoría de los países de la región que han sido incorporadas sin embargo con esa política amplia correcta actualizada científica como decía el ministro basada en evidencia para cubrir 800 mil personas se gasta es decir una cifra que está infinitamente menor para cubrir a 6 mil 7 mil personas que son tributarias de la cobertura que da el fondo nacional de recursos en medicamentos de alto ¿por qué no se han podido instrumentar políticas de compra del mismo tipo que las vacunas con este otro tipo de medicamentos? ¿o a los laboratorios esa no le interesa? que no les interesa está fuera de discusión que lo resisten está fuera de discusión que también los estados y el ministro baso estuvo participando en varias reuniones a nivel de Mercosur y a nivel de los organismos multilaterales internacionales para justamente trabajar en una política sin enfrentar desde el origen desde diríamos en términos médicos desde la etiología el problema del alto precio yo creo que abordar este problema exclusivamente también hay que hablarlo y también es un debate interesante muy interesante sobre el cual hay que generar luz y generar sobre todo un acuerdo ético yo creo que lo peor que podemos hacer con este tema es la partidización es un tema que es político es un tema que es estratégico pero es un tema que no podemos empezar a decir la culpa la tiene el otro aquí tenemos que tener porque gobierne el que gobierne el tema de acceder a un sistema universal de prestaciones de conjuntos prestacionales es un desafío para la sociedad y un tema que quiero dejar colocado desde el principio que es que no todo en salud más puede ser menos voy a tirarte tres o cuatro consignas que yo las tengo acá no siempre más es más no siempre más es más y en salud eso es algo que vale de manera categórica lo segundo es lo que le demos de más a uno se lo vamos a dar de menos a otro eso lo sabemos cada uno de nosotros en nuestra familia entonces se llama justicia distributiva lo que yo le dé de más a uno innecesariamente tercero no podemos financiar lo inútil y lo innecesario y en materia de salud se financia lo inútil y lo innecesario porque cuando un medicamento no tiene efectividad o tiene una sobrevida libre de progresión de una semana dos semanas yo entiendo yo nunca hablo de casos individuales cuando hay una persona que tiene un problema y le piden un medicamento yo no soy capaz éticamente de decir no lo voy a dar porque no sé yo quién lo tengo que dar pero no voy a hacer el discurso que no yo entiendo que una familia o un individuo no quiera tener todas las opciones pero cuando pensamos en clave de sociedad y ya me estoy metiendo ya en el debate más del derecho a la salud y del acceso y de cómo debe actuar la justicia tema sobre el cual no tengo ni los conocimientos ni el caudal de elementos para analizarlo pero si lo miro desde la prestación yo como tú sabes presidí el Fondo Nacional de Recursos durante 5 años viví con mucha tensión el tema de qué dar y qué no dar y de alguna manera creo que tenemos que pensar en la sustentabilidad global de estos sistemas pero ahí hay que dar un debate entonces que tiene que incluir a muchos actores porque por ejemplo vos decías no siempre más es más a veces un medicamento puede generarle a un paciente una sobrevida de una semana dos semanas ¿quién pone el límite? el límite lo tiene que poner la sociedad con una discusión sosegada ética de definir criterios de cómo manejar el tema y el límite lo tendría que poner en definitiva la evaluación de la tecnología sanitaria Uruguay está acreditado no se dice se dice muchas cosas sobre esto está acreditado a nivel internacional en materia de evaluación de tecnologías sanitarias la división evaluación de salud del ministerio de salud a veces yo creo que esto lo dice poco el ministerio de salud tiene una habilitación y una acreditación internacional y un reconocimiento internacional entonces evaluar efectividad evaluar impacto sanitario yo me acuerdo a ver si entiendo bien todos los medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos no financia es porque hoy no están probados no soy capaz de hacer esa afirmación porque sería de mi parte irresponsable porque no conozco todos los medicamentos que están lo que estoy diciendo que el Fondo Nacional de Recursos con mucha responsabilidad y me siento yo no tengo irresponsabilidad con mucha responsabilidad decidió el criterio de ir a un proceso racional de incorporación de tecnología no solo de medicamentos el medicamento es una tecnología hay otras en todo esto hay que tener una enorme racionalidad porque el tema no es racionar no es recortar es utilizar aquello que efectivamente tiene el impacto sanitario que hace que una cosa que es estadísticamente significativa su impacto sea efectivamente extensible a un uso público y a un financiamiento público porque estadísticamente significativo quiere decir da un resultado mejor pero hay que medir cuál es el impacto de ese resultado mejor quién toma la decisión de dar o no un medicamento cuando alguien le dicen que tiene esa oportunidad la tiene que tomar la sociedad en su conjunto creyendo como se cree en el sistema inglés como se cree en el sistema australiano que las instancias de evaluación de tecnología sanitaria son lo suficientemente robustas transparentes funcionan de una manera eficaz como para que la sociedad toda pueda depositar en ese ámbito la decisión de qué se puede financiar y qué no se puede financiar hay un detalle hay países que incluso no habilitan los medicamentos no sé cuál es la situación hoy no los habilitan para su comercialización si no lo pueden incluir en su Bademecum en su en su formulario terapéutico nacional validado o sea toman el criterio de que el proceso de habilitación de un medicamento tiene que tener el paso la seguridad de que es un medicamento que va a poder ser utilizado dentro del sistema de salud a ver sin dejar de entender que es cierto que hay un debate que tenemos que dar y que toda la sociedad en definitiva tendrá que decidir lo que pasa es que a veces cuando decimos toda la sociedad tendrá que decidir parece que nos estamos sacando responsabilidad es decir mejor en esto no me meto veamos a ver o algo cuando me toca a mí que me toque todo por eso digo entonces acá el tema es estamos por ejemplo la academia la facultad de medicina la facultad de derecho está formando recursos humanos que sean capaces de interpretar este debate y que no vayan por el camino mirá yo leí que hay un medicamento que si lo tomás capaz que andás mejor y ante el capaz que andás mejor a una persona que tiene una expectativa de vida muy corta porque la enfermedad es inexorablemente inexorablemente lo lleva a la muerte y bueno se aferra a eso y después sigue los caminos que sigue se judicializa y ahí paga el fondo pagamos todos es decir estamos formando recursos humanos que sean capaces de interpretar este debate yo no deposito ese debate solo en los médicos no porque sea médico yo diría que lo pondría en el poder judicial en los juristas en todos los que trabajan tenemos que todos sincerarnos en un debate donde efectivamente podamos decir en qué lugares porque cuidado yo lo voy a decir con total claridad no tengo por qué yo creo que el derecho a un recurso yo no lo sacaría nunca claro yo el derecho a un recurso lo respeto porque es un derecho de las personas yo creo que lo que hay que argar es tener un sistema que permita que los recursos sean la mínima expresión de este modelo de provicción porque lo que no podemos hacer es desfondar el fondo no el fondo nacional del recurso el fondo de nuestro bolsillo o sea si nosotros escuchame hay un tema que no se dice mucho hay un informe del 2010 del informe mundial de salud del 2010 que dice yo lo leí dos veces y después fui a ver las fuentes de ese dato que entre el 20 y el 40% no se animaron a poner una única cifra del gasto en salud tomado globalmente el 20% o el 40% tomemos el 20 el límite inferior de ese rango es despilfarro cuando el gasto en salud es el que es estamos hablando del 9 el 10 el 17% como es en Estados Unidos que tiene un sistema que deja 50 millones de personas fuera de la cobertura y gasta el 17% de su producto interno que es un producto vaya es un producto interno importante sin embargo gasta un 17% ¿por qué gasta el 17%? porque tiene una salud privada donde todos quieren todo y los seguros te dicen te doy más si usted pone una prima mayor le doy más y generamos una especie de diabólico mecanismo de mercado que termina condenando esa cuestión tan básica de considerar la salud como un bien público salud no es mercado los medicamentos estimado amigo no tienen precio se lo ponen se lo ponen no tienen precio ya que no son de alto costo son de alto precio son de alto precio en realidad precio y costo es toda una discusión técnica que no la podemos banalizar porque son cosas distintas pero lo que tenemos claro es que el precio que tiene es un precio que hay mucha evidencia y mucha gente que ha trabajado en este tema que demuestra que el medicamento tiene un costo muy superior al de el razonable la razonable inversión en investigación en desarrollo tecnológico y en producción si lo hacemos en producción tampoco yo quiero simplificar la producción de la mayoría de los medicamentos termina siendo muy mínima cuando tú tenés que averiguar eso no solo con los de alto costo con todos los medicamentos no hay producto ni bien de servicio ni producto que tenga la elasticidad económica que tienen los medicamentos un medicamento puede costar uno o puede costar 500 y depende de quién le pone 500 y cómo está el mercado y eso pasa con los medicamentos eso es así decías entre el 20 y el 40% del gasto es despilfarro quedémonos con el 20 y pongámonos a Uruguay en esa bolsa y pongamos que estamos entre los mejores y los que despilfarra menos 20% ¿se está midiendo en Uruguay eso? no no tenemos que trabajar para eso pero estamos lejos de tener porque estamos hablando de que el sistema en Uruguay son 3 mil millones de dólares por año no 5 mil 5 mil 4cientos 5 mil 4cientos el 20 de eso ¿cuánto es? bueno sí estamos hablando de mil millones 800 millones es muy fuerte y hay que trabajar pero yo te mentiría y diría una cosa no tendría honradez intelectual sino diría que es un tema sobre el que tenemos que trabajar entre otras cosas tenemos que trabajar sobre la incorporación irracional insensible a lo que el país puede pagar de tecnología y en eso está la lapicera del médico no saco responsabilidad que el 70% del gasto en salud muchas veces viene por la indicación del médico está el modelo de atención tenemos un modelo de atención asistencialista curativo y nos desplazamos del modelo preventivo Uruguay avanzado en las medidas preventivas y en el trabajo de desarrollo de un primer nivel de atención y en tercer lugar muy importante para este tema de los costos una gestión eficaz que haga que los diseños para la provisión sean diseños que garanticen del lado de la evaluación de las tecnologías por un lado del lado de cómo hacer la provisión del lado de los protocolos no hablamos del tema de los protocolos los protocolos son fundamentales un medicamento oncológico que está validado por el Fondo Nacional de Recursos se sabe que tiene no voy a nombrar a ninguno por razones obvias que tiene una eficacia importante en una determinada patología el hecho que sea eficaz en una patología no habilita a pensar que yo puedo tirando al virus no sé cómo se llama tirando al vacío lo puede probar con otro medicamento hay alguien que lo probó vio que podía servir no es serio la innovación otra máxima que tiene este tema la innovación no la puede financiar el Estado si quiere innovar la industria que inove diciendo vamos a probar este medicamento vamos como dijo el ministro vamos a ver los desarrollos que tiene y vamos a poner evidencia el fondo a la industria del medicamento le ha hecho el aporte que no hay muchos lugares en el mundo que yo diría que hay pocos donde se puede comprobar la eficacia de algunos medicamentos algunos que incorporamos y algunos que se incorporaron cuando yo era presidente del fondo que a la luz de verlos a lo largo del tiempo como es un sistema centralizado para todo el país a pesar de que el país es chico se puede ver que efectivamente ese medicamento tuvo muy pocos resultados sin embargo en su momento se lo incorporó porque había algunos resultados esto es una cosa muy dinámica y en esos protocolos tengo 30 segundos ¿en esos protocolos se está trabajando? en esos protocolos se trabaja sistemáticamente tanto el departamento de oncología el departamento de la clínica el departamento de clínica la cátedra de oncología clínica trabaja muy intensamente se trabaja con los oncólogos hay un buen diálogo con los profesionales yo repito acá tenemos por un lado la industria por otro lado el usuario que tiene que también entrar en este debate y la gente que trabaja desde el punto de vista jurídico en el tema que tenemos que tener hemos tenido muchas instancias sé que hay una mesa a continuación que va a hablar de este tema que tenemos que trabajar con mucha amplitud desde el lado de la ética desde el lado de respetar derechos que son derechos en el acceso a la salud y también derechos jurídicos de las personas que hay que respetar pero que tenemos que hacerlo con mucha amplitud y tratando de ver que en definitiva el gran objetivo es equidad calidad y sostenibilidad si yo tengo equidad y tengo calidad pero no tengo sostenibilidad se me acaban las otras dos eso es muy claro la esatría virtuosa precisa tiene que funcionar armónicamente Miguel gracias por haber venido gracias a ti como siempre señores hacemos una pausa ya viene el doctor Juan Cereta que es abogado y director del consultorio jurídico de la Universidad de la República y el doctor Hugo Rodríguez Almada médico forense y director del departamento de medicina legal de la facultad de medicina de la Universidad de la República señores son las 8 de la noche y 35 minutos un gusto recibir al doctor Juan Cereta gracias por acompañarnos y al doctor Hugo Rodríguez Almada director del departamento de medicina legal porque forense ya no es más no que no soy forense judicial ahí está bueno gracias por haber venido a los dos a ver el asunto está planteado y yo voy a utilizar una imagen que hace muchos años un amigo muy querido siempre utilizaba para hablar de este tema específicamente él decía hemos perdido la noción los hombres las mujeres los seres humanos de que somos finitos y biodegradables y entonces sentimos que ante la enfermedad ante la falta de salud si no recorremos todos los caminos nosotros o las instituciones en las que nos atendemos hicimos algo mal aunque la muerte sea inexorable es inexorable bueno pero digo en el caso específico un paciente que la muerte es inexorable si no estuvo en el CTI seis meses lo dejamos morir hay como una como una idea que el sistema ha ido construyendo y que nos tiene un poco presos también a nosotros los usuarios los pacientes si mira ayer tuve en la clase en consultorio justamente una consulta de una persona que nos planteaba que no quería seguir recibiendo la medicación la terapéutica que se le estaba aplicando simplemente no quería seguir siendo sometida a ese encarnizamiento terapéutico yo me hablo así y bueno y quería dejar que ocurriera lo que tuviera que ocurrir no había o sea que fíjate la consulta era la inversa a lo que habitualmente tenemos creo que es un ahí definitivamente a mi criterio hay que respetar la voluntad de las personas en uno u otro sentido en uno u otro sentido doctor desde el eso un abogado si yo creo que eso que planteaste es un problema cultural que nos comprende a todos y que los médicos no escapamos lejos de eso en parte somos promotores y trasciende a los medicamentos de alto precio incurrimos muy frecuentemente en lo que decía Juan en encarnizamiento u obstinamiento terapéutico es decir en medidas desproporcionadas cuando no se justifican porque no pueden alcanzar un objetivo que buscamos que deseamos y que por un problema de negación nos obstinamos en seguir hasta el final provocando a veces sufrimiento provocando una mala forma de morir y restando a lo que puede ser una etapa final de la vida con mayor calidad y en este caso en el caso y ya entramos directamente al caso de los medicamentos de alto costo no le agregamos a ese sufrimiento una cuestión adicional que es la angustia por no saber si podría acceder el enojo porque el prestador y después el estado no responde a ese requerimiento y además después inclusive después cuando ya accedimos y de todas maneras la muerte es inexorable este una tercera un tercer problema que es bueno al final todo el camino recorrido no tuvo sentido es decir donde cuando paramos donde paramos yo este tema lo veo como médico perito digamos cuando en las acciones de amparo que yo creo que la gran mayoría son promovidas por la facultad de derecho con una labor extraordinaria que de Juan Cereta está en primer lugar pero que la universidad que se pone al frente de eso que nosotros participamos en otro rol que es como perito que nos consultan si tal medicamento es apropiado o no es apropiado y eso o sea que lo vemos desde ese lugar y verdaderamente hay muchas veces que uno comprende que hay mucha angustia mucho enojo y que realmente en algunos casos no en todos pero en algunos casos me ha tocado participar en juicios por medicamento que estaban en fase 2 o sea que ni siquiera había un estudio caso control para demostrar si era mejor que el otro este tratamiento pero ya estaba impuesto la presión en el mercado y eso claro que genera mucha angustia mucha bronca porque además quiero decir algo que lo digo todas las veces que hablo de esto y ya me lo escuchó Juan y lo voy a seguir diciendo una cosa es hablar en abstracto claro si uno si uno tiene una hija un ser querido o algo es otra historia lo que estamos hablando acá creo es si el sistema tiene que pagar eso claro yo puedo querer agua de Querétaro perfectamente y si no tengo otra cosa voy por el agua de Querétaro pero otra cosa es que yo diga tiene que pagarlo el estado de la gente claro esa es la complejidad que tiene en este sentido cuál es el rol que en todo caso debe tener el derecho para interpretar estas realidades bueno yo tengo un matiz respecto a lo que se habló recién en realidad yo hoy ya no hablo de medicamentos de alto costo de alto precio sino que hablo de prestaciones de salud no cubiertas porque en definitiva el alto precio respecto a qué si miramos los estándares internacionales alguien puede decir bueno comparado con el PBI per cápita etcétera etcétera para esa persona todo es de alto costo te diría que cualquier cosa es de alto costo porque esto está fuera de su alcance lo que el sistema no ponga adentro va a ser inaccesible para él es lo mismo si sale 50 mil pesos que si sale 50 mil dólares porque no tiene manera de conseguirlo entonces hoy por hoy yo ahora escuchaba a Fernández Galeano en muchas cosas coincido en algunas no nosotros nos enfrentamos cotidianamente a prestaciones que no pueden ser consideradas de alto costo para la realidad uruguaya y que sin embargo no están al alcance de los más pobres por eso nuestro trabajo se vincula con el consultorio porque el consultorio no hace otra cosa que facilitar el acceso a la justicia a aquellos ciudadanos que no pueden acceder a un abogado particular y lo resumimos creo que de manera bastante sencilla nosotros queremos para los pobres para los pacientes de las personas de menos recursos lo mismo que tienen los que tienen recursos lo mismo para los hijos de los obreros que vienen a consultarnos que para los hijos de los gobernantes exactamente lo mismo no pedimos ni medicamentos pero eso no está incluido en el sistema es decir es lo mismo no no porque hoy vos tenés un sistema por el cual el que tiene dinero el que tiene dinero siempre hablando de medicamentos con evidencia comparto lo que decía Hugo si no tiene evidencia si eso olvidémoslo nosotros no reclamamos ningún medicamento que no tenga hoy por hoy que no tenga medicamentos y digo también dispositivos prestaciones etcétera tecnología que no tenga eficiencia comprobada que no esté dentro de las pautas de las cátedras que no esté aprobado en el mundo que se utilice en cualquier lugar del mundo no pedimos nada para probar ni para investigar ni que esté en fase 1 o fase 2 no cosas que ya nadie discute tanto no se discuten que en ningún juicio no discuten la evidencia nadie dice el ministerio no viene y dice no esto no corresponde porque esto está en fase no, eso no pasa nunca nos dicen otras cosas entonces a lo que voy es hoy por hoy cuando una persona con dinero se enfrenta a la necesidad para él o para un familiar de un medicamento de una prestación de salud si esa prestación está en el sistema si está a cargo del prestador porque está en el PIDAS la va a recibir el prestador pagará un ticket una tasa moderadora y la va a recibir esa persona rica si está dentro de lo que da el Fondo Nacional de Recursos la va a recibir sin poner un peso hasta ahí todo fenómeno pero si esa prestación con evidencia con eficacia comprobada no está bajo la cobertura del sistema ni por el prestador ni por el fondo el que tiene dinero va y la compra el que no tiene dinero si no está a cargo del prestador y no está a cargo del fondo se queda sin eso salvo que haga un recurso no, no, está bien o sea hay un gran paquete de prestaciones que sí están quien financia ese sistema que tenemos que yo comparto los principios y los criterios y todo lo bueno que hace pero quien lo financia lo financia a los pobres digamos las cosas como son porque el rico cuando está lo recibe gratis y cuando no está lo compra el pobre cuando está lo recibe gratis es cierto pero cuando no está no accede salvo a través de la justicia y ahí tenemos otro déficit por eso nosotros nos involucramos el que no tiene acceso a la justicia el que no conoce un abogado el que no tiene plata para pagarle el que no tiene cerca a un abogado porque vive en una zona rural en esos intentamos preocuparnos desde el consultorio y ese es el 100% de los casos que promovemos desde el consultorio doctor esto que también hablábamos con Fernando Galeano hay un debate que tenemos que dar hay protocolos que tenemos que instalar hay que ver entonces cuáles son los medicamentos que el Estado podrá financiar haciendo un esfuerzo porque el Estado no es que tiene una máquina de hacer plata cualquier cosa que financiamos es dinero que sale de algún lugar y que se deja de usar en otra cosa hay los recursos humanos que se forman hoy en medicina en todos los ámbitos en todos los actores involucrados acá están alineados a la hora del debate y todos están entendiendo que tenemos que ir hacia un lugar solo y no cada uno hacer lo que quiera bueno con la educación médica pasa un hecho que es bastante interesante y complicado que es lo que se llama el currículum oculto yo te puedo decir que hace por lo menos 10 años que la facultad de medicina incorporó la bioética la metodología científica una cantidad de disciplinas que tienden a observar estos fenómenos en toda su complejidad y a no sorpresa del mercado y de la voracidad de las multinacionales y sus y sus descomunales ganancias no sorpresos de ese marketing que es muy fuerte y que además se lleva que buena parte del precio de los medicamentos es para pagar eso pero además de lo que se puede dar en la educación le llamamos el currículum este oculto a lo que los estudiantes ven que ocurre que no lo dicen en el examen pero que tienden a copiar a repetir a imitar este las conductas o sea que lleva un 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 que requiere un profundo cambio cultural cambiar este la cabeza que no alcanza con colocar una bolilla que en un examen todos van a contestarme que por supuesto que no se puede dar todo porque lo que se le da a uno se le saca a otro y eso pero otra cosa es luego en la intimidad del consultorio en la presión que de la industria del marketing de los viajes de los regalos de toda la estrategia que desarrolla la industria farmacéutica para generar esa demanda bueno no es fácil o no puedo garantizar que escapemos lo que si hay un esfuerzo porque estos temas están metidos termina introduciendo un tema que también lo introdujo Fernando Galeano y parece ser la piedra angular el negocio los laboratorios usted reconocen que allí está el problema yo quería hacer una precisión en ese sentido hoy por hoy nosotros estamos haciendo muchos recursos de amparo por cuestiones que no son de alto precio y tampoco te diría que el 60% de los amparos que hacemos no son de pacientes oncológicos hoy estamos haciendo amparos para que un niño se le pague la cirugía de colocación de un implante coclear que el fondo le da le da al dispositivo pero no es capaz de pagarle la cirugía cosas incoherencias como esas o un cardiodefibrilador para un paciente que tiene riesgo inminente de muerte súbita episodio del que 9 de cada 10 se mueren y no queremos gastar 300 mil pesos en un cardiodefibrilador medicamentos que curan la hepatitis C no se los queremos financiar a todos los enfermos de hepatitis C y el tratamiento sale 15 mil dólares pero si le financiamos el trasplante de hígado dentro de 10 años que sale 140 mil dólares entonces esas incoherencias que no refieren a medicamentos de miles de dólares son parte muy importante de lo que estamos haciendo todos los días respecto a los casos donde uno no precisa ser muy inteligente para ver que hay precios descomunales exorbitantes de los medicamentos yo coincido plenamente alcanza con verlo que no puede ser que eso salga eso ahora frente a esos abusos de la industria y los que tienen que tener un rol protagónico para evitarlos para controlarlos son los gobiernos no hay manera y será difícil y no será fácil para un gobierno como el de Uruguay pero hay que enfrentarlo no hay otra estrategia porque los pacientes no están en posibilidad de negociar nada si vos mañana tu hijo necesita un medicamento y tenés que ir a negociar con el laboratorio vas a pagar lo que el laboratorio ponga el que tiene que evitar que se den esos abusos son los gobiernos y a veces cuando decimos pero Uruguay es muy chiquito y no puede enfrentarse a la industria farmacéutica la más poderosa del mundo bueno tampoco nos podemos enfrentar a la industria tabacalera y nos enfrentamos o sea que no será fácil pero hay que dar pasos en ese sentido para evitar que los abusos se generen tampoco lo han podido hacer gobiernos de otros países y organizaciones que nuclean a esos gobiernos si uno ahí se pregunta que tanto interés a veces hay en enfrentarlos o si no es más cómodo no enfrentarlos claro los laboratorios usted decía recién ahí y decía algunas cosas que siempre a mí me hacen ruido los viajes los regalos es difícil eso si es difícil yo escucho viajes regalos laboratorios médicos yo viajo yo viajo con la STM no está bien digo ah ahí hay algo que está mal si claro y sin embargo es una práctica todos los días seguramente a usted lo visite seguramente a mí por la profesión mía por la pesadilla mía es que tiene menos interés pero está jorobado pero de cualquier manera sí claro esa es una estrategia de marketing fuerte a mí lo que me interesa aparte de remarcar es que concretamente con los medicamentos de alto precio y salvo algunas excepciones la mayoría de ellos y de lo que se discute son medicamentos que lo que puede estar probado es que pueden prolongar el tiempo de sobrevida libre de progresión tumoral que ni siquiera es más tiempo que de vida y que por lo tanto esos análisis de costo y efectividad tienen que ver cuánto logran hacer eso cuánto cuesta que hacer eso y en qué condiciones es la vida es esa sobrevida que sea mejor o peor son todas cosas que hay que analizar y a mí me ha pasado en juicio concreto que yo he informado que mire con este medicamento nuevo responde el 53% y dentro de los que responde hay que esperar que no sé tantos meses más o tantas semanas más en el promedio uno vive en el más uno menos hay que ver si hay patologías asociadas seguramente claro y muchas veces y me lo han dicho jueces me dicen pero yo no puedo obtener gas porque es la vida yo digo no, no pero no es la vida la vida es que seguro que no claro ni el que vende esto dice que es para la vida claro o sea es para una etapa final de la enfermedad que en muchos casos estará justificado y en muchos casos seguro que no claro y ahí en este tipo de casos ¿cómo opera el sistema judicial? es decir porque ahí es claro bueno hay una sobrevida y probablemente no está claro si esa sobrevida siquiera va a ser ahora yo te devuelvo la pregunta ¿por qué el que tiene dinero puede acceder a eso y el que no tiene no? aunque sea un mes de vida y si en ese mes de vida nacen tus nietos o si en ese mes de vida es el cumpleaños de 15 de tus hijos pero si como dice el doctor si es con calidad de vida pero no a veces ni siquiera bueno cuando hay por lo menos un impacto en la sobrevida libre de progresión me puede corregir Hugo pero eso significa que la enfermedad por lo menos se detiene en su avance habrá que evaluar esos elementos pero si se demuestra que esto repercute ya sea en la sobrevida global pero tampoco una sobrevida global en condiciones pésimas tampoco es una cuestión demasiado valiosa ahora si la calidad de vida va a ser buena y además hay un impacto en la sobrevida global ahí uno tiene que empezar a pensar porque la vida ¿cuánto es? la vida puede ser un día la vida puede ser una semana yo creo que los jueces en ese sentido hay distintas opiniones acá tampoco hay unanimidad así como hay muchos jueces que es cierto ponen el foco en la protección al derecho a la vida y a la salud como un derecho emergente del derecho a la vida hay otros que tienen cuestionamientos a esto y hasta ven que es una indebida violación a la separación de poderes cuando el poder judicial condena a dar un medicamento que no está cubierto es decir acá no hay opiniones que sean las únicas ni verdades absolutas pero son temas en los que hay que debatir seriamente y yo personalmente nunca he visto que las defensas que se esgriman vengan por ese lado en general las defensas que se esgrimen son formales esto no está en el formulario por lo tanto no se da punto ¿cómo ha ido avanzando y esto es para los dos la incorporación de medicamentos y de tratamientos medicamentosos al formulario ¿ha sido razonable? a mi juicio sumamente lento hoy les comentaba el implante coclear el protocolo del implante coclear es del año 2002 2002 la última vez que se actualizó ¿saben lo que significa ese tiempo en el avance de la ciencia? pero no es comparable lo que pasaba en el 2002 con lo que pasa hoy entonces evidentemente hay cuestiones que no se están actualizando con los tiempos que la ciencia no se compadecen con los tiempos de la ciencia yo creo que en ese sentido hay un déficit es cierto que el Fondo Nacional de Recursos tiene un mecanismo de acceso muy eficiente ya sea cuando no hay que hacer recursos de amparo como cuando hay que hacerlo yo cuando hago un juicio por recursos de amparo y el demandado y el condenado es el Fondo Nacional de Recursos ellos cumplen prácticamente de forma inmediata cosa que no pasa con el Ministerio sin embargo en otros puntos a mi juicio en la actualización de las prestaciones no están actualizándolos en los tiempos que requeriría y por último no nos olvidemos que cuando algo entra al Fondo Nacional de Recursos algo que dije hace rato es gratis para todos hoy por hoy es gratis para todos entonces cuando los recursos son finitos deberíamos si vamos a dar por bueno que los recursos son finitos replanteémos eso es evidente no, no no tanto porque si un gobierno decide poner el foco en un derecho como puede ser la salud el presupuesto debería elaborarse para financiar ese derecho grabando a los que haya que grabar obteniendo los recursos como haya que obtenerlos para eso es el gobierno esto es para debatirlo mucho más pero hay una teoría que dice no me pueden decir que los recursos no alcanzan cuando yo te di el que no me la puede esgrimir a quien le di la potestad de emitir papel mi moneda por eso no doy por bueno que eso de que los recursos son finitos es una verdad absoluta pero aunque fueran finitos lo que no podemos admitir es que hoy por hoy tenga costo cero para el más rico y tenga costo cero para el más pobre porque ahí hay una mala gestión de los recursos si va a ser así hay una inequidad hay una inequidad si va a ser costo cero es porque los recursos no son finitos ¿estás de acuerdo con el que los mecanismos no se ajustan digamos a la realidad? yo tengo la impresión que sí que es verdad que hay un retraso no puedo no conozco en profundidad este pollo lo que veo son casos concretos pero tengo esa impresión y tengo que decir también que eso sí es una cuestión demostrada que el gasto en dinero constante en la década que fue 2007 hasta 2016 en medicamentos de alto precio se multiplicó por 7 o sea creció exponencialmente comparémoslo con el PBI con lo que ustedes quieran es enorme lo que es esto y que lástima que no tengo una gráfica para mostrar a la cámara que también está si uno grafica la evolución de los costos de las nuevas moléculas que se tiran hasta el mercado la gráfica es así y si se y si se compara con el tiempo que de vida que se gana la gráfica es así se separan cada vez más cada vez es más caro es exponencialmente este más caro un día más de vida eso es clarito entonces eso forma parte también del problema que hay que que hay que enfrentar que hay que enfrentar señores gracias a los dos por haber venido muchas gracias a ustedes señores nos vamos el próximo martes a las 20 horas nos reencontramos aquí en 33 56 que tengan un buen fin de semana nos vemos en el próximo martes nos vemos en el próximo martes nos vemos en el próximo martes el próximo martes